Este mensaje fue interpretado por PSF en la postproducción. Nuestra misión es romper barreras lingüísticas, económicas, religiosas, sociales y culturales para difundir la palabra de Dios a las naciones. Si usted quiere apoyar nuestra misión, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp más 233-265-465109 o predicatesanfronte.com. Que disfruten el mensaje y que Dios les bendiga. No estoy aquí hoy en este servicio religioso para decirte cómo obtener la fe. Si no estoy aquí para decirte cómo utilizar la fe que ya tienes. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3 dice. Que Dios ha dado a cada hombre una medida de la fe. Entonces podemos inferir que la fe no es algo que debemos obtener. Es algo que ya tenemos. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero debemos aprender cómo usarlo. Utilizarlo adecuadamente y en el momento adecuado. A través de mis experiencias con miles de personas estoy convencido que el hombre medio no tiene ninguna idea de la fe que tiene dentro. Y segundo que no sabe cómo liberar esta fe. Creo que la media persona no tiene un entendimiento profundo de la fe. Por ejemplo, un día estaba rezando por un hombre. Cuando esta persona me dijo, hermano Roberto, tengo toda la fe en todo el mundo. Le dije, esto es el problema. Todavía lo tienes. Es una cosa tenerlo dentro de ti. Y es otra cosa liberarlo. Para que sea un acto de la fe definitiva. Y para creer en Dios en un momento único. Ahora, un punto de contacto es algo que haces. Y cuando lo haces, liberas la fe. La fe hacia Dios. Un punto de contacto es algo concreta. Es algo que haces. O recibir de las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. Es por eso que Dios nos ha dado la fe. Para alcanzar o recibir de Dios. Y para utilizar lo que nos ha dado para su gloria. Pero si Dios nos ha prometido alguna bendición, fuerza o poder. Y no utilizamos las armas que nos ha dado para alcanzarlo o recibirlo. Entonces, ¿cuál es la esencia de conocer sus promesas? Escrito en las palabras sagradas. Dios nos ha dado la fe. Dios nos ha mostrado cómo usar nuestra fe. Y nos ha enseñado cómo utilizar la fe. Y esto es el propósito de mi sermón hoy. Hablar contigo acerca de un punto de contacto para tu fe. Cómo obtener un punto de contacto. Cómo utilizar un punto de contacto. Cómo hacer de un punto de contacto algo a lo que aterarse después de haberlo usado. Cuando estás enfrentada por algo negativo. Dios prometió a muchas personas en la Biblia. Nos ha prometido la vida eterna. Nos ha prometido la curación de nuestros cuerpos. La fuerza y la solidez de nuestras mentes. Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido usarnos para su gloria. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Él ha prometido utilizarnos para su gloria. Hacer que nuestra vida vale la pena. Para cumplir nuestra misión. Para tener un destino de la vida. Dios nos ha prometido cosas grandes y poderosas a través de la Biblia. Pero para obtenerlos o alcanzarlos a alguna posición. Y para utilizar lo que hemos alcanzado. Para hacer eso, nuestra fe tiene que liberar nuestra fe. Y para liberar nuestra fe, usualmente necesitamos un punto de contacto. Te hace concentrarse, concentrarte en Dios. Por ejemplo. Leí del hombre impotente. Que había sido un lisiado de nacimiento. Este tipo estaba presente cuando el apóstolo Paulo predicó en el pueblo de Listra. Y el hombre estaba sentado ahí como si para decir. ¿Por qué no me digas que me salga y cambie en el nombre del Señor? El hombre estaba sentado mirándole en una manera que quizás dice que. ¿Por qué no me vas a decirle? Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo percibió que él tenía fe. Gritó, ¡ponte de pie! La Biblia dice que el hombre saltó y andó. No aprendí cómo andar. Porque nunca había andado. En un momento de tiempo, ¡ponte de pie! Y empezó a andar. De repente, ¡saltó! Y empezó a andar. ¿Ves que? Él se unió con su punto de contacto. ¿Cuál fue su punto de contacto? ¿Cuál fue su punto de contacto? Las palabras del apóstolo Paulo. Cuando Pablo dijo, ¡ponte de pie! Se unió con la palabra de Pablo. Se concentró la mente en el Dios del apóstol Pablo. En la misma manera, cuando utilizas un punto de contacto, ¡concéntrate en Dios! Olvida de tu enfermedad, tus pecados, las necesidades. Y presta atención a Dios, que es la respuesta de tus problemas. Concéntrate la atención en Dios. ¿Ves cómo importante es hacer tu fe o creer en un acto singular de la fe? Cuando utilizas un punto de contacto, por ejemplo, ¡imposición de las manos! Cuando utilizas el aceite de unción, como en Santiago capítulo 5, ¡eso es un punto de contacto! Cuando utilizas la oración de la fe, ¡eso es un punto de contacto! Cuando utilizas alguna palabra de la Biblia, o alguna palabra de un hombre de Dios. Cuando lees estas palabras, o oyes a estas palabras, ¡eso es un punto de contacto! Ahora, cuando utilizas ese punto de contacto, ¡a través de estos, la fe se libera! Y cuando la fe se libera, ¡se manda a Dios! Y las respuestas de tus oraciones, ¡se cumple! La salvación de tu alma, la curación del cuerpo, la solidez de la mente. Cuando la respuesta se cumple, ¡cuándo la respuesta se cumple! Entonces, tu punto de contacto se convierte en una gran fuerza a la que te aferras. Después de recibir la respuesta de tus oraciones, Tienes que aferrar, decir que, ¡nunca dudaré! Yo sé que he recibido este de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que utilizaron el punto del contacto. Para recibir o alcanzar cosas de Dios. Utilizaron un punto de contacto para recibir de Dios. Y utilizaron un punto de contacto para alcanzar algo para Dios. Para hacer cosas en el servicio de Dios. Moisés levantó su barra. El levantamiento de su barra se convirtió en un punto de contacto. Muchas personas piensan en el barra de Moisés que levantó. Como una barrita mágica. A través de que él hizo miraglos, ladros. Creen que todo lo que hizo fue levantar una barra para que el mar rojo se separa. O Dios traería maná o agua de la roca. Pero el hecho es que, si Moisés no liberó la fe cuando levantó la barra, nada pasaría. El levantamiento de la barra fue un punto de contacto. Se unió con ese punto de contacto. Cuando utilizas un punto de contacto, te conviertes en uno con él. Prestas atención a él. El pensamiento de tu mente es hacia Dios. Y te unes con tu punto de contacto. En la misma manera, cuando Moisés levantó la barra, se unió con el punto de contacto. Alcanzando a Dios para que Dios realice esos poderosos milagros. Nuestras manos son puntos de contacto. Si creemos que el aceite de unción es un punto de contacto. Si creemos, las palabras de Cristo en la Biblia son puntos de contacto. Si creemos. Solo si creemos. No son nada si no creemos. No son nada. Si tienes en tu vida pecados no perdonados y no confesados. Y te vienes para recibir las manos de las manos del agua del agua. E imponemos nuestras manos sobre ti, ungiéndote. ¿Qué puede pasar? Si estás dispuesto, eres honesto y sincero y quieres liberarte de esos pecados. Aún durante un acto de curación puedes recibir el perdón de Dios. Y si han cometido pecados, les van a ser perdidos. Porque la Biblia dice que si han cometido pecados, recibirán el perdón de Dios.